Jangas, el distrito dorado de la provincia de Huaraz, comenzó a vivir su 162 aniversario de creación política. Ayer, la Plaza de Armas se convirtió en el escenario perfecto para la feria gastronómica y ganadera, donde los diversos comités, clubes y asociaciones del distrito expusieron los mejores platos, todos ellos elaborados con productos de la zona y platos innovativos. Gracias a todos, tenemos diferentes actividades, se ha comenzado con Reynado antes ayer, hoy tenemos feria gastronómica, feria agropecuaria, ya han venido diferentes invitados, no solo de Jangas, sino de otros distritos como Ráquia, como Huasta, que están acá con sus productos. También nos acompaña el equipo de cocinero de Gazón Acurio, que están también preparando comidas para ver, para deleitar el sabor, cómo realmente puedan preparar productos con sus propios recursos, algo con valor agregado. Previamente, las diversas asociaciones fueron capacitados para una mejor presentación de sus platos típicos, materia de la feria gastronómica. Hasta la Plaza de Almas de Jangas, también llegaron pequeños ejemplares de ganado vacuno del distrito de Huasta, de la provincia de Bolognesi. Estas crías fueron la atracción para su venta. Llevas dos, doscientos cada uno, te doy. ¿Nada menos? Nada menos, pero son buenos, ¿ah? Tendrán recién tiernos, ¿cuántos meses tienen y el bien? ¿Qué le parecen los ganaditos? Está bien, ah, bien. ¿Ah? Me pita dos meses. ¿La sabina? Exagerando, tienen dos meses, son tiernos todavía. Pero eso no fue todo, también se pudo apreciar coco desde Uchiza, producto que puede convertirse en nuestro, por ser parte del corredor de la Interoceánica. El estelar de la Feria Gastronómica y Ganadera fue la presencia de dos chefs profesionales formados en la Escuela de Gastón Acurio, quienes realizaron una demostración de varios platos. Por supuesto, claro, todo lo que tenemos aquí al alcance de las manos se puede insertar en la comida diaria de nosotros, porque tenemos nutrientes, proteínas, vitaminas que nos ayudan para el crecimiento de nuestros niños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Cushuro, que es un producto aldoandino y que tiene grandes propiedades. Grandes propiedades, de verdad. Esto tiene muchas propiedades más para el tema de crecimiento, inmunológico, defensas y todo. Está muy de moda y en realidad se está consumiendo mucho, ya no solo aquí en Lima, también se está exportando. Por ejemplo, nosotros podemos aprovechar, a veces no le tomamos importancia a nuestros productos, como por ejemplo el Cushuro, ¿no? Que es altamente nutritivo ahora. El Oyuku, simplemente no utilizamos mucho, pero ahora podemos aprovechar para nosotros. Es un menú diario, las familias angacinas, para que ahora tienen la oportunidad de aprender, ¿no? Luego, llegó el momento para la demostración de los platos. Iniciaron con el ají de Oyuku, lo hicieron ante la presencia de los asistentes y en forma didáctica explicaron la manera correcta de su preparación, hasta lograr este exquisito plato con ingredientes 100% regionales. Otro potaje que también prepararon, tomando en cuenta un producto silvestre altoandino, fue esta ensalada, un poco de cebolla, tomate, rocoto y el Cushuro. A ver, yo sí, pruebe, pruebe, y de su benedicto, ¿no? ¿Qué tal? No le gusta lo volvemos a hacer, ¿eh? Está ricacho. Ricacho. Para variar el exigente paladar de la concurrencia, también demostraron la forma de preparar de una torta, con todos sus ingredientes, exquisito. Estamos considerando proyectos de impacto regional, no solamente impacto local. Entonces, estamos viendo proyectos de acuerdo a cada criterio de cada sector. Hablemos de educación, hablemos de proyectos de sistemas de riegos, hablemos trochas carrozables. Uno de ellos, por ejemplo, ahí tenemos una trocha que estamos ya armándolos en fase de perfil, que es la carretera Jangaspira. Otro proyecto tenemos, por ejemplo, ensañamiento de impacto. Esto es un proyecto de 45 millones en un expediente, otro de 6 millones, 2 millones. Así, en todas las áreas estamos atacando, no solamente en tema de lo que es servicios básicos, sino también en tema de desarrollo económico.